Rompe ese cinta que bloquea tu mente Cambia esa vida que siempre mis hechas y nunca cambió Por donde pisamos me trajan más flores Por donde pisamos hay una senda que uno no pence Soñar, soñaremos, porque soñaré de tolos Me preferimos vivir con la mente ese tono y soñar El que eres, teletrabajo, modificación de las condiciones de trabajo Digitalización, descarbonización de economía Son todas realidades que se están extendiendo en el mundo del trabajo Y que están extendiendo desempleo a pobreza laboral y a desigualdad Somos antigobernos que en todos los sentidos son competentes y sumistas a la capital Moraremos, paixando que hasta hay botas que nos quieren proteger Francharemos, apaladas esas portas que nos pechan y nos van retroceder ¡Viva la lucha! ¡La lucha continúa! ¡Viva la lucha! ¡La lucha continúa! ¡Viva la lucha! Gracias.